¡Bravo! de lo que ya no te naran... ¡Bravo! 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 Muy buenas noches también a todos, damas y caballeros y como siempre Bienvenidos a nuestro grupo de amigos Atlántico Guadalajara. Esta noche nuestro equipo de animación tiene el placer de presentarles lo mejor de la música nacional e internacional a cargo de esta estelarísima banda. Con un gran abrazo. Buenas tardes, señoras y señores, y bienvenidos a nuestro club. Ahorita, nuestro equipo de invitado a presentarles a nuestro grupo de música nacional y internacional. Señoras y señores, y señores, nos recibamos con un fuerte aplauso. Quiero que nos acompañe a la pantalla con un gran aplauso a nuestro horde de casa, Coco Yago. ¡Venga un aplauso! ¡Vamos! ¿estás de Canadá? ¡Es muy triste! Es muerto, está muerto. De Canadá están muertos, ya muertos. Canadá, ¿dónde estás? ¡Bravo amigo, ¡bravo! Ok. ¿Dónde están niños de Finlandia? ¡Oh! Y después, a veces de Polonia. ¡Ah! ¡Saituja! ¡Guy! OK, Polo. ¡That's nice! ¡Ah! ¿Qué es el video de Inglaterra? ¿Nos estáis nominando en Inglaterra? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah! People from Manchester. ¡Alright! ¡London! ¡Alright! ¡Alright! ¡Ah! ¿Qué es el video? ¡Oh! ¡Hudenado, Holland! ¡Oh! ¡Sat! 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 Puedes dar la vida de Cuba de Cuba hoy en día? ¿Cómo que se va? Puedes dar la vida de Cuba de Cuba Ok, ahora, vamos a...